Que en este último año se han exacerbado los síntomas de que algo grave dentro de la conducta de los ciudadanos está ocurriendo. Estos frecuentes suicidios de jóvenes, asaltos que están ocurriendo, esta inseguridad que se está empezando a generar, nos habla de que la salud mental se está deteriorando, o sea, se está expresando porque de alguna manera no hay una buena salud mental. Los ciudadanos, ya nos estamos cuidando de los demás ciudadanos, realmente, anteriormente en Mazatlán era un lugar tranquilo, donde se podía caminar tranquilo, donde se podía caminar a solas a medianoche y no pasaba nada. Actualmente esto ya no es así. Entonces, nosotros consideramos que no es metiendo a la cárcel a los delincuentes o a los adictos de la manera en que se van a resolver los problemas. La gente que nos dedicamos a la salud mental, vemos esto como un problema de salud pública. Es decir, ¿qué necesitamos? Crear mejores ciudadanos, mejores educados, respetuosos. En este momento, la gran cantidad de familias disfuncionales no están generando buenos ciudadanos que tengan valores. En este momento, cualquier joven, con más de conseguir droga, es capaz a veces de asaltar o de dañar a alguien de manera grave. Entonces, lo que yo diría es que necesitamos empezar a construir nuevos ciudadanos, un nuevo Mazatlán, en donde apliquemos una serie de técnicas y de conocimientos para mejorar la familia y la sociedad mazatleca. Muy bien, ¿su nombre y cargo? ¿Nombre y cargo? Mira, mi nombre es Enrique Escobar Ríos, soy médico psiquiatra, soy presidente del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán. Soy mazatleco.